No soy yo el que hace crecer tu alegría que ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo, ni ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar. ¿Qué buscas cuando sientes ganas? Un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlejín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlejín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de nada, dueño de nada. Dueño de nada, dueño de nada. No soy yo el que siempre comparte tu vida, tus penas y risas y tu realidad. No soy yo el que pasa las noches en vela, cuando la tristeza perturba tu hogar. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar. Un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlejín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Dueño de nada. Dueño de nada, dueño de nada. ¡Gracias!